¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Yo soy Chiquilín Martínez Blo y en esta ocasión quiero mandar un cordial saludo para nuestros grandes amigos de el grupo Acción Oaxaca para toda nuestra gente trabajadora del campo, allá saludos para nuestro gran amigo Rigo, para este Ramón, aquí andamos al millón y pasadito ya saben por ahí los invito yo Chiquilín Martínez Blo para que sigan sus redes sociales ya que se encuentran en esta gira 2020-24 acá en los Estados Unidos en la gira USA acá andamos mi gente, pura gente trabajadora, saluditos y bendiciones, ya llenamos el último cajón ya nos vamos, gracias a Dios, por ahí también saludamos a nuestro gran amigo Faustino Cruz ahí también para que lo sigan amigos, aquí nos despedimos, aquí finalizamos el día, gracias a Dios como pueden ver, miren lo que ocasiona el trabajo, el solecito, miren parece que ando bañado pero no mi gente, es puro sudor de que trabaja uno, aquí andamos correteando la chuleta muchas gracias a cada uno de ustedes, por ahí los invito también que sigan las aventuras de Chonita verdad, a ver Chonita ven para acá Chonita, ven para acá Chonita, vente vente Chonita, para que vean ustedes también como terminó Chonita el día de hoy miren nomás, mi vieja chula que siempre anda conmigo todos los días aquí verdad, como gran pareja que somos, aquí andamos echándole ganas como siempre el retoño que está allá atrás grabando también, verdad que se la rifa aunque a veces anda medio huevoncillo, pero ya saben, no es cierto mi gente ahí nos anda apoyando, ayudando como siempre, gracias a Dios anda con nosotros y pues aquí nos despedimos, muchas gracias a cada uno de ustedes, algo que quieras decir pues aquí las aventuras de Chonita, ya descansando, hoy este bonito día ya terminamos de trabajar, como verán, así estuvo la mandarina hoy y pues muy temprano se acaban los cajones y pues ahora ya nos vamos para la casa mi gente y yo soy Las Aventuras de Chonita, así es que síganme y compartan, comenten a Las Aventuras de Chonita y a Chiquilín Martínez Vlog y aquí estamos mi gente y nos vemos en otro próximo video y arriba a todos los campesinos que trabajan en el fil ¡Ánimo, jóvenes! ¡Chau! ¡Ahí estamos!